Y si alguno de vosotros tiene falta de salud, con sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Nunca un pasaje de escritura había penetrado con más fuerza el corazón de un hombre, como ese al mío en esa ocasión. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer. El Todopoderoso nos dice que nuestra eterna salvación... Los maestros de religión interpretaban el mismo pasaje de escritura de una manera tan diferente que no daban lugar a recurrir a la Biblia en busca de una explicación. Fue así que llegué a la conclusión de que o debía permanecer confuso en la oscuridad, o hacer lo que Santiago indicaba. O sea, pedir a Dios. Amén. 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 Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a expresar los deseos de mi corazón. Ví una columna de luz más brillante que el sol, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, José, este es mi hijo amado. Escúchalo. El objeto de haber recurrido al Señor era saber cuál de todas las sectas era la verdadera. Sin embargo, además de muchas otras cosas, Él me dijo que no debía unirme a ninguna de aquellas religiones. No debía unirme a ninguna de aquellas religiones. En estos días ya no hay tales cosas como visiones y revelaciones. Realmente no culpo a nadie por no creer mi historia, porque de no haber vivido lo que viví, tampoco yo la hubiera creído. Pero yo tuve una visión. Yo sé lo que vi. Pese a todo, era un hecho el que yo había tenido una visión. No valgastes tu tiempo en estas cosas. Que había visto una luz. Y en medio de la luz vi a dos personajes. Los cuales en realidad me hablaron. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. La veracidad de cualquier obra se puede percibir en las bendiciones que derivan de ella. José Smith había sido llamado por Dios y tenía una obra que hacer. Por medio de él, el Señor reveló nuevas escrituras, un registro que contiene la plenitud del Evangelio. No se dará otro nombre por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres. Fue traducido mediante el don y el poder de Dios. Sino por medio del nombre de Cristo, el Señor Omnipotente. Y se publicó como el Libro de Mormón. Otro Testamento de Jesucristo. ¿Qué le parece? Y si pedís con un corazón sincero, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ello por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo, podréis conocer la verdad de todas las cosas. Mediante su profeta viviente, el Señor restauró su iglesia. La plenitud del Evangelio estaba nuevamente disponible en hermosa sencillez. Por tanto, yo, el Señor, sabiendo de las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith y le hablé desde los cielos, a fin de que la plenitud del Evangelio fuese proclamada a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!